de edad y también rangos de enfermedades contra la influenza. 12 con 31 minutos, esto es Estación Central en Radio USACH 94.5 y Radio USACH.cl. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos. Una pausa y regresamos a nuestra Estación Central. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. En USACH solo damos la hora cuando damos la hora. 12 horas y 31 minutos. Radio USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. ¿Qué sabemos del coronavirus? El coronavirus corresponde a una amplia familia de virus que pueden generar enfermedades respiratorias desde un refrión común a un síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Dentro de esta familia de virus existe la cepa COVID-2019 que está provocando los cuadros actuales. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Por la razón o la fuerza o por la fuerza de las razones editoriales. Bienvenidos a Razones Editoriales, un espacio donde prima la opinión y la información independiente. Soy Freddy Stock y desde el lunes 16 de marzo estaremos a las 6 de la tarde haciendo desde la 94.5 Radio USACH, la radio de un mundo que cambia, las razones editoriales. 94.5 Radio USACH, la radio de un mundo que cambia. Información con buena música y buena música que informa. Eso es Radio USACH, 94.5, la radio de un mundo que cambia. Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central. USACH, 94.5, la radio de un mundo que cambia. Eso es Radio USACH, 94.5, la radio de un mundo que cambia. 12.33, sí, 12.33 de la tarde. Estamos en estación central. Recuerda el hashtag, hashtag estacioncentral, para que te comuniques con nosotros y puedas también enviar preguntas a los distintos invitados que tenemos. Bueno, les cuento que Comunidad Mujer presentó un informe inédito en Chile que busca estimar el valor económico, que busca estimar el valor económico determinado por su contribución al Producto Interno Bruto de las tareas de trabajo doméstico y el cuidado no remunerado. ¿Sí pasan los bomberos por acá atrás? Sí, ¿para qué nos vamos a hacer los lesos, digamos? Porque esto debe estar saliendo al aire, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, vamos a estar averiguando también si en las redes sociales aparece alguna información respecto de algún siniestro que esté ocurriendo en alguna zona. Bueno, estamos con Paula Poblete Maureira. Ella es economista y minor en Sociología de la Pontificia Universidad Católica y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile para hablar sobre cuánto se aporta al PIB el estudio de valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile. Paula, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Felicitaciones también por este estudio, que es el primero que existe en Chile. Y no sé si en el mundo en realidad, pero es muy importante y tú nos vas a explicar por qué. Sí, bueno, es el primero en Chile, no el primero en el mundo. Hay varios en el mundo. Es el primero en Chile porque nosotras estábamos esperando hacía mucho tiempo que se hiciera la encuesta nacional sobre uso del tiempo. ¿Ya? Sí. Esta encuesta se hizo en el 2015. Recién los resultados estuvieron a fines del 2016. Entonces, después de eso ya podían hacerse este tipo de ejercicios, que, como te digo, son bastante habituales desde que a mediados del siglo pasado se toma conciencia de que, en el fondo, este tipo de actividades son cruciales para la economía, cruciales para la sociedad y resulta que están completamente invisibilizadas. ¿Nos podés explicar primero qué es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado? Es bastante fácil de imaginarlo porque yo estoy segura que todas ustedes y las personas que nos están escuchando lo han hecho. Sí, o si no, lo han visto que se hace en sus casas. Tiene que ver con lavar la ropa, lavar la losa, limpiar, ordenar, sacudir, planchar, cuidar las mascotas, cuidar las plantas, abastecer el hogar, administrarlo. La verdad es que ahí también hay una distinción bien relevante que hacer porque en las familias chilenas, que todavía son bastante machistas, en general los hombres hacen algunas cosas en la casa. Como por ejemplo, ir al supermercado, ¿sí? Pero van al supermercado con la lista ya hecha. O sea, quien sabe. Quien piensa. Quien se lleva la carga mental de saber qué es lo que falta, qué es lo que se necesita, en qué minuto comprarlo, etc. En general son las mujeres de las casas. Y eso por el lado del trabajo doméstico. Y por el lado del trabajo de cuidado, bueno, tiene que ver con todas las labores que hacen referencia a mantener con vida, por ejemplo, a las personas que están enfermas de manera permanente, a los niños, a los adultos que pueden estar muy sanos, pero que de repente tienen accidentes, que tienen enfermedades. Ahora con el coronavirus vemos que en el fondo personas que son autovaluantes requieren estar aisladas, encerradas y hay que proveerles de la comida, etc. Y todo ese tipo de labores alguien tiene que hacer. Oye, y a propósito del coronavirus, ahora también mucha gente que trabaja siempre fuera de su casa entiende lo que es estar adentro del hogar con los niños y niñas dando vueltas y lo difícil que efectivamente es como mantenerse en ese espacio y concentrarte en tu desarrollo profesional, por ejemplo. Es bien llamativo ese otro fenómeno que nos va a servir para entender cuánto vale el trabajo doméstico. Oye, ¿cómo valoraron la hora hombre o hora mujer de ese trabajo? Sí, efectivamente eso hicimos. Hicimos tres ejercicios para valorar la hora persona. La hora humana. Dejamos un ejercicio en el texto principal y los otros dos lo dejamos en anexo. ¿Les cuento los anexos primero? Dale. En anexo dejamos una valoración hora persona que hicimos a partir del valor hora del trabajo doméstico remunerado, es decir, de las trabajadoras y trabajadoras de casa particular. A esa tarifa en el fondo valoramos cada hora. Y un segundo anexo es lo que se llama el costo-oportunidad. Es decir, a cuánto renuncia... Claro. Cuánto deja de ganar al tiempo que da su casa. Exacto. El mejor valor al que renuncia, la persona que en vez de dedicarse a trabajar remuneradamente, se dedica a trabajar no remuneradamente dentro de su casa. Y ahí obviamente es distinto porque la diversidad de personas renuncia a valores diferentes. Claro. Y en el cuerpo principal dejamos el costo de reemplazo especializado. Y eso consiste en darle un valor persona, un valor hora persona, a las distintas actividades a distintos precios. O sea, la tarifa del cuidado de niños distinto de la tarifa del cuidado de adultos mayores o de planchar la ropa, etcétera. Imagino que eso es estándar, perdón. Eso es estándar a nivel mundial que se hace esa medición de ese tipo. Exactamente. Estos tres ejercicios son universalmente usados. Pero los valores se asignan al mercado. Sí, claro. Lógico. Todo esto son con tarifas chilenas. Ya. ¿Y cuáles son los resultados más llamativos del estudio y los que más tenemos que considerar? Sí. Bueno, son llamativos en tanto cuanto corroboran algo que igual ya sabíamos, ¿no? Uno es que si solo consideramos el trabajo productivo, las horas de trabajo productivo, es decir, sin considerar las horas de descanso, la mayoría de las horas al día en promedio en Chile y en el mundo también, porque esto también es corroborable para afuera, son dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. El 53% de todas las horas de trabajo productivo son para este tipo de labores, ¿sí? El 46% es para el trabajo remunerado. Otro resultado es que las mujeres hacen, de su día en promedio, dedican más horas también al trabajo no remunerado y menor al remunerado y los hombres la proporción es completamente al revés. O sea, los hombres destinan muchas más horas, dos tercios de su tiempo al trabajo remunerado y apenas un tercio al no remunerado. Y del total de las horas destinadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, las mujeres aportan tres cuartos de ese tiempo, ¿sí? Si lo comparamos con el PIB, este tipo de labores aporta un 22% del PIB. O sea, sería la mayor industria. Exactamente. Esta es la actividad económica más importante de Chile, ¿sí? No la minería, no los servicios financieros, no la industria, no el comercio. La actividad económica más relevante es el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado. ¿Y por qué es importante considerarlo una actividad económica? Porque más de alguien estará preguntándose ya, pero ¿cuál es la idea de forzar esto, de introducirlo en el PIB? Si el PIB se define por otras variables. ¿Cuál es la relevancia de hacer un estudio como este y entender la cuantificación que tiene ese trabajo? Primero que todo porque lo que no se mide no existe. No existe, no se valora, no se gestiona. O sea, en este momento nuestro llamado, principalmente por la misión que tenemos como Comunidad Mujer, es poner la alerta a quienes hacen política pública en Chile. O sea, hasta ahora habían estado completamente ciegos y ciegas respecto de precisamente la actividad económica más importante, ¿sí? Eso como primer motivo de realización. Y segundo, porque efectivamente si uno de verdad lo piensa, no hay sistema social, no hay sistema económico que pueda funcionar, no hay posibilidad de generar riqueza en el mundo ni en Chile sin este trabajo. Ok, pero entonces es una carga, o sea, se necesita, pero es una carga que se pone sobre unas personas que no tienen ninguna recompensa. Exacto, o sea, lo que nosotros decimos, al hacer este trabajo de manera gratuita, al no cobrar nada, literalmente tarifa cero, lo que han hecho la mayoría de las mujeres en Chile y en el mundo es subsidiar el desarrollo de todos nuestros países, ¿sí? O sea, todos los demás trabajos tienen un reconocimiento y una recompensa en su contribución al desarrollo, este no, ¿sí? La fórmula habitual a través de la cual se puede reconocer este tipo de trabajo, por ejemplo, es en los sistemas de pensiones. ¿El tema del bono por hijo nacido vivo iba por ese camino? Es una especie de fórmula, sí, pero es súper insuficiente. O sea... ¿Y cuáles son las otras fórmulas? ¿Cómo se podría mejorar la situación finalmente que afecta generalmente a las mujeres? Exactamente, sí. Bueno, ahora Chile tiene dos oportunidades a la vista, ¿sí? Una es a través del proceso constitucional que vamos a ver ya cuándo se va a abrir, digamos, pero ahí hay una posibilidad muy relevante de reconocer en el cuerpo constitucional la importancia de este trabajo. O sea, que el trabajo doméstico y cuidado no remunerado esté consagrado en la Carta Constitucional. Como... Un trabajo que requiere ser reconocido. Exactamente, que aporta, que es parte de la construcción del desarrollo social y económico de Chile. Pero eso debería ser pagado por el Estado, me imagino yo, por todos nosotros. Es que una vez que es reconocida su importancia, que es reconocido su valor en el papel, porque las constituciones son eso, ¿no? Y no solo reconocer el valor, sino también la importancia de que sea un trabajo que se desarrolle de manera corresponsable, es decir, que no son labores exclusivas de las mujeres. Con eso tú habilitas que en el resto de los cuerpos legislativos se pueda, en el fondo, propiciar políticas y programas que tengan detrás del sustento constitucional, ¿sí? Entonces, ahí tú puedes hacer reformas en el Código del Trabajo, por ejemplo, que consagre la corresponsabilidad, asunto que por ahora no existe. Puedes hacer transformaciones en las leyes que tengan que ver con el sistema pensiones, donde ahí también podría, en el fondo, habilitarse una pensión que sea el reconocimiento de este trabajo. En Chile tenemos la pensión básica solidaria, de la cual, en general, son beneficiarias las mujeres, porque esa pensión es para la gente que no logró juntar plata en su cuenta de capitalización individual. Pero esa pensión no es para todas las mujeres, es solo para las mujeres del 60% más pobre. Como el Bono por Hijo también. Y además, también es una pensión que dista bastante del aporte que nosotros estamos considerando acá. O sea, más de 20 puntos del PIB y es una pensión que ni siquiera supera la línea de la pobreza. La línea de la pobreza, claro. Y yo decía, lo mismo pasa con el Bono por Hijo, que también es para algunas mujeres. Entonces, son pequeños parches, pero que van en línea, pero probablemente quedan muy cortas. Exactamente. Y hay que hacer como un trabajo más sólido respecto de la concientización. Y este estudio, valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile, es fundamental para cerrar, estimada Paula Poblete, directora de estudios de Comunidad Mujer. Primero, felicitaciones por este primer estudio. Felicitaciones también por el trabajo político que ha sido, para mí personalmente, notorio el cambio en Comunidad Mujer del intento de incidir en política pública. Lo han hecho claramente en la discusión a propósito de paridad también. Y quiero saber si hay intenciones también de hacer lo mismo con esto. Tú mencionaste, una manera sería incorporar la Carta Constitucional, por ejemplo. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la reacción del mundo político también a estudios como este? Bueno, la verdad es que nosotras desde que nacimos, en el 2002, llevamos haciendo incidencia política. Es parte de nuestros objetivos como institución. Hemos participado en todas las discusiones, por ejemplo, de postnatal, de Salacuna. Lo que pasa es que, claro, ahora fue un tema mucho más visible. No, y es más notorio. Y es más directo, de columnas. Además, porque nos fue muy bien. Porque ganamos. La verdad es que nosotros llevamos dando hartas peleas que hemos perdido, digamos. Pero sí, siempre ha sido una pelea que es parte de nuestro quehacer. Sí, bueno, ahora el año está todo muy raro. Pero cuando planificamos el 2020, sin duda, queríamos poner a disposición nuestro trabajo de todo el proceso constituyente. Ya, perfecto. Paula Poblet, economista y minor en Sociología de la Pontificia de la Universidad Católica, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, y además directora de estudios de Comunidad Mujer, que nos vino a presentar esto que se puede descargar de Comunidad Mujer, ¿no es cierto? Sí, está disponible en la web ahí para que lo usen, lo citen y lo restriguen en la cara cada vez que sea necesario, porque este trabajo es muy importante. Muy bien, Estudio de Valoración Económica del Trabajo Doméstico y de Cuidado no Remunerado en Chile, ¿cuánto aportamos al PIB? Muchas gracias por venir aquí a Estación Central de Radio Satch. Muchas gracias por la invitación. Son las 12.47, vamos a la música, escuchamos New Slang de Chins, acá en Estación Central.